Si Juan fuera ladrón... Dame todo, dame todo, dale, dame todo El celular también, dame, dale, dame todo, dale Pará ¿Estás bien? Se murió mi gatito No, qué bajón, bueno, toma, toma tu celular de nuevo Gracias Y también toma la billetera Gracias ¿Plata tenés? Bueno, igual te doy, toma, mirá Para que tenga y no te falte Es más, es más, ¿sabés qué? Mirá Este me lo acabo de robar Te lo regalo, si está mejor Gracias, sos el mejor ladrón del mundo No lo dije yo esta vez, soy el mejor ladrón del mundo